Hola a todos, hoy os vengo con un nuevo vídeo sobre un problema que me he dado cuenta que tengo y estoy seguro que de las 8 mil millones de personas no soy el único y grabo este vídeo para que alguien se dé cuenta si le pasa esto yo estos últimos años como que no tengo una relación cercana a nadie de mi familia hay familiares que se me han muerto, hay otros que viven muy lejos y por temas de cercanía pues apenas los he podido ver en mi vida y no he podido conectar mucho con ellos hay otros que los tengo más cerca pero nunca hemos terminado de caernos del todo bien nunca hemos encajado del todo y me he dado cuenta que estos últimos años no tengo una relación cercana con ningún familiar realmente y cuando digo ninguno es literalmente ninguno y esto lo único que ha hecho es que busque esta especie como de figura en todo el mundo en todos mis amigos, en todos mis conocidos en todo el mundo busco esta especie como de figura no sé especificaros qué tipo de figura busco no sé si busco una madre, un padre, un abuelo, una abuela, un tío, un primo, un hermano mayor no sé exactamente lo que busco pero busco algo eso es lo que me he dado cuenta y busco como esta especie como de guía máximo supremo como esta especie de mentor en todo el mundo intento como que hablar de todo tipo de problemas con todo tipo de mundo y siento que todo el mundo tiene como esta guía suprema para mí y todo el mundo sabe mejor mis circunstancias personales que yo mismo y solo me he dado cuenta estos últimos días mientras estaba hablando justo de un problema personal con mi mejor amiga me he dado cuenta que dependo mucho de lo que me dicen los demás y me dejo guiar mucho más por las opiniones de otra gente que por mis propias reflexiones de mi propia vida cuando es literalmente mi vida yo debería ser el que mejor conoce su vida pero no sé, en el día a día actúo como que yo no conozco absolutamente nada de mi vida y todo el mundo sabe mejor qué es lo que me conviene en mi vida menos yo, cuando es literalmente mi vida soy yo el que reflexiona más sobre mi propia vida no tiene sentido pero en el día a día pues lo hago como que inconscientemente pongo esta etiqueta de mentor supremo a todo el mundo gente de mi edad, gente más mayor, gente más pequeña, todo el mundo y no tiene sentido porque una chica de mi edad iba a tener las respuestas para todos los problemas de mi vida al final ella tiene mi edad ella tampoco sabe tanto de mi vida incluso a alguien más mayor puede que sepa algo más sobre la vida pero tampoco tiene las respuestas para absolutamente todo y me da cuenta pues que eso, que busco esta especie como de guía supremo y no estoy actuando en una manera adulta independiente estoy esperando que todo el mundo me diga lo que tenga que hacer en todo momento para cada mínima cosa constantemente en vez de pensarme pero realmente yo qué es lo que quiero realmente yo qué es lo que me conviene no sé lo que digo siento que todo el mundo sabe mejor que yo lo que me conviene a mí menos yo mismo cuando es literalmente mi vida y mis circunstancias yo soy el que mejor conoce sus circunstancias pero en el día a día actúo como todo lo contrario que yo soy el que menos conoce mis propias circunstancias y bueno, pues eso os vengo a comentar esto porque estoy seguro que no soy el único que le pasa y me ha costado mucho darme cuenta de que llevo pues este patrón como de pensamiento, de conducta al final llegas a una edad en donde tú tienes que empezar a tomar tus propias decisiones en donde tú tienes que tomar tus propias reflexiones y eso no significa a veces consultar con otras personas dejarte guiar un poco por otras personas pero un poco no totalmente que ese es el error que yo estaba cometiendo me estás dejando guiar totalmente porque por alguna razón no te ha dado en cuenta mi propia opinión para mis propias cosas eso no tiene sentido no hagáis lo que yo estaba haciendo y si alguien estaba haciendo lo que yo estaba haciendo espero que te des cuenta y lo cambies un saludo gracias 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 por ver el video.